Muy buenas amigos y amigas de Mailstation, que comienza el lunes. Ya sé que es un día horroroso para los que tenemos que trabajar, pero siempre es bueno abrir la semana con una noticia como esta. Playstation Oriente Medio ha dejado caer que Crash Bandicoot volverá este año. Así que como somos grandes fans del marsupial, vamos a repasar cosas que probablemente no sabías. ¡A por las manzanas! Lo primero es saber cómo comenzó todo. Crash Bandicoot nace en 1994 bajo el nombre de Willy Wonback. Sus creadores fueron Andy Geibing y Jason Rubin, que terminó trabajando en la saga Call of Duty. Universal, que por aquellas fechas tenía los derechos de la saga, quería un nombre amigable para el personaje. Y Willy sonaba muy bien. Pero en Naughty 2 no estaban nada convencidos, así que se decantaron por Crash Bandicoot. El estudio que ahora ha creado la saga Uncharted se negó a seguir trabajando en el juego de Universal si no les permitían usar Crash de nombre. El resultado ya lo conocemos. Lo que probablemente no sabías es que Crash se inspira en Sonic y en el demonio de Tazmania. A mediados de los 90, Super Mario seguía siendo uno de los iconos de Nintendo. La Playstation de Sony estaba coja y necesitaba a su héroe, así que Crash venía como anillo al dedo. Y aquí fue cuando comenzó la fiesta de las manzanas. Aunque Crash Bandicoot tiene bastante personalidad, el parecido con ciertas mecánicas de Super Mario es obvio. Piensa en las manzanas y en cómo al recolectar 100 te llevas una vida. Sí, claro, es obvio que con las monedas del fontanero ya pasaba esto. De hecho, el objetivo de los creadores de Crash Bandicoot era llevar la jugabilidad de Super Mario y de Sonic a las tres dimensiones. Y tras un buen número de pruebas de cámaras, reinventaron el género de las plataformas. Otro dato. En su momento, Universal trató de preparar Crash Bandicoot para Sega Saturn, pero terminó ligándose a Playstation por una cuestión de potencia. También hay curiosidades con el personaje de Tania, la novia de Crash Bandicoot en el primer juego. ¿A que la has visto muy poco en otros juegos de la saga? Pues tiene una explicación. Naughty Dog se inspiró en Pamela Anderson para diseñarla. Y la idea de ver a una exuberante marsupial en el juego no resultaba de lo más idónea para un título de corte familiar. Del concepto de Tauna, que en su primer momento se llamó Carmen, con K, salió Coco, la hermana de Crash, que tenía un diseño mucho más amigable. Y hablando de personajes femeninos, si pensabas que en Crash Team Racing la chica que entregaba los premios era Tauna, estabas equivocado. Su nombre es Isabela, una chica modelo en el mundo de los Bandicoot cuyo nombre viene inspirado por Isabela Tomatis. Que no, no es vendedora de tomates, es product manager de Sony a finales de los noventas. La mutación de Tauna no fue el único cambio de la saga. Para preparar su lanzamiento en Japón, Crash tuvo que alterar aspectos como las cajas de TNT, que en lugar de llevar las letras de TNT que todos recordamos, incluían un icono de una bomba. Y uno de los cambios más turbios que vimos en la versión japonesa de Crash 2 es la eliminación de la animación que lo hace andar comprimido tras ser aplastado por las rocas. En esta animación veíamos su cabeza pegada a los pies. Se dice por ahí que esto se eliminó porque había un asesino en serie en Japón que dejaba la cabeza de sus víctimas amputadas sobre los zapatos. Así que con este asunto tan oscuro y turbio cerramos el Sabias Que de la semana. Nos vemos dentro de 7 días con más curiosidades y esperemos con un nuevo juego de Crash Bandicoot anunciado. ¡Hasta luego! ¡Muy buenas a todos y a todas! Hoy tenemos un Sabias Que con sabor retro, un programa con píxeles como puños de los que nos gustan. Vamos a repasar atentos las curiosidades del primer Mario Bros. ¡Nos unimos!